Bueno, ya nos vamos a ver Río Filo, ya nos salí, terraza, y ahí sí, mira lo que dice Ya te reconoció el trombo, ya cumplió y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Y me duele su patrilla, me dejó minería, así que le voy a hacer Si no quiere volver Ya se apagan la basura, nuestras travesuras, las historias de amor En el pasado quedó, cada como le hago yo Sin mis planes a su lado soy mejor Y en la noche la sueño, y todavía no entiendo Me hizo balacar, no me dejó sin darle, luego me suelto No me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celoso, sólo me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se bajó Pero para mí de todo Puerto Carrero ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!